amigos aquí llegamos aquí es donde se va a reunir la virgen a las 5 de la tarde aquí se reúnen toda la gente que viene de chila del pueblito de chila o del rancho la chila como ustedes quieren llamarlo aquí se junta toda la gente y hay muchísima gente como ustedes pueden ver aquí hay mucha gente como pueden ver mucha gente que se trajo sus sillas y mucha gente que se viene caminando y aquí les voy a enseñar dónde es dónde está la capilla que se juntan todos aquí esta capilla de la virgen de guadalupe se juntan todo a toda la gente y aquí se junta a la virgen del acceso aquí se hace el encuentro de la virgen de socorro y el niñito lo traen de ya de otra idea de la cañada entonces aquí en la gran reunión ustedes se digan aquí se vende de todo aquí como podemos ver hay comida y comida y refrescos hay de todo lo más claro un poquito más caro de este camino a la izquierda va uno para chila y como pueden ver y de este lado va uno para la cañada les voy a enseñar el letreo que va para la cañada para que ustedes vean que no les he hecho mentiras miren de esta cañada viene la cañada y pues aquí miren aquí como pueden ver aquí dice hacienda de la cañada ahí está ahí se junta a toda la gente aquí este es el punto de reunión donde se reúne el niñito la virgen del socorro y ya se verá en preeminación hasta ahí está hasta zapotlán del rey bueno espero que les haya gustado este vídeo